No lo sé, no sé cómo lo he conseguido porque soy medio lerda O sea, se me escucha mal, se me escucha con eco Quería jugar, quiero jugar al juego del ganso cabrón Pero es que es eso, que me lo he puesto en Steam en lugar de con la Switch Y se me pone a pantalla completa Ergo, no puedo leer los comentarios que hay en... No puedo leer los comentarios que se me hacen en el chat Ahora de momento lo tengo parado Pero, vamos a ver... Filtros, no lo sé, no tienes dos pantallas ¿Cómo voy a tener yo dos pantallas? ¿Qué dos pantallas ni qué niño muerto? Eso es para rico, nena Bueno, pues va, pues yo que sé, entiende esa pantalla Pero es que yo no sé cómo voy a poder hacerlo eso No, no tengo dos pantallas Bueno, de todas formas, como los críos, yo sí tengo dos Mírala, la tía ¿Y tú no estás haciendo streaming? Bueno, no, espérate Puedo leer los comentarios del chat en el ordenador que tengo aquí al lado Porque sí que tengo Pero el problema es lo que me has dicho De que se me oye con eco ¿Dónde estoy? Pulsa Space para graznar ¡Ay! Que estoy ahí Hola Para moverse doble click para correr Ah, lo mueves con el ratón Y bueno, correr, correr Lo que se dice correr tampoco Pero bueno Bueno, me tengo que ir por aquí, ¿no? Me encanta cómo camina este bicho Mantener control para inclinarse hacia adelante Ah, para agacharte Mola Presionar Este para el pico ¿Para el pico? What? No, no entiendo Ah Vale No Le tengo que dar solo a uno Ah Ah Ay, qué mono Mira cómo se lleva la bota Suelta, suelta Vale O sea que ahora ya puedo empezar Chachi Estamos aquí como el oso Yogi ¿Eh? Alguien se ha dejado la merendola aquí encima del banco Hmm Interesante Una manzana, un sándwich Vale No sé qué se supone que tengo que hacer Aquí hay un jardín Ah, presiona TAP para ver las tareas y los controles El tabulador Ah Qué mierda Se me ha ido Ah, mira Aquí te dice controles Recoger Etcétera, etcétera Correr Recoger Graznar Agacharse Aletear Alejar Acercar Vale Vale Y Mis tareas son Entrar en el jardín Mojar al jardinero Robarle las llaves al jardinero Hacer que el jardinero se ponga el sombrero para el sol Tirar el rastrillo al estanque Hacer un picnic Mmm De momento lo del picnic me parece que es lo más fácil Eh, bocadillo, manzana No, bueno Igualmente tengo que entrar dentro del... Vale Y ahora esto como se cierra Con el TAP también, ¿no? Vale Hola ¿Hay alguien en casa? ¡Abridme! ¡Pilma! No Nada No me hacen caso Pues Vale Me voy a llevar ¿Qué mierda? ¿Cómo? No Tira Coge, coge Coge el saco ¿Cojas el saco, coño? Que cojos el saco Ahora Suelta Coge la radio No te pongas encima de la radio Coño, no la vas a incubar Coge la radio Pero Pero vamos a ver ¿Tú eres tonto? Pero si tienes aquí la radio Que te la tienes que llevar ¿Por qué te la van a hacer? Vamos a ver No me ha tocado El El ganso más listo De la camada La tengo que liar Por aquí Para que alguien me haga caso Para que me abra la puerta Entonces Voy a abrir ese grifo De ahí A ver si Alguien me hace ca ¡Traca! Ah, pues sí Hola ¡Ay! No me eches No es posible Entrar en el jardín ¡Uh! Primera tarea Vale ¿Qué me tenía que llevar? ¿Una calabaza? Me voy a llevar Esta Si no me ve El señor jardinero O sea En serio O sea Cualquiera puede entrar aquí Y robarte una puta calabaza Tío O sea Estate un poco al loro ¡Ay! ¡Ay! Qué tío Más tonto Vale Déjala ahí Así Bueno No sé si Cuenta Cuenta Que le he puesto Sí Calabaza Sí Vale Cuenta Cuenta Vale Ah Vale Vale Con el sí puedo correr Chachi Entonces Min cabrón Se la ha llevado La rata ¡Ay! Vamos a ver ¿Qué puedo hacer por aquí? Ya me he llevado la calabaza Le voy a robar Espérate Aquí está El termo ¿Qué habrá? ¿Chocolate? ¿Café? ¡No lo sé! ¡Pero me lo llevo! ¡Para mí! ¡Ay! Este Este Está desorientado Total ¿Qué más Puedo Coger Por aquí Este hombre Me va ¡Ay! Cabrón No eres amante De los animales ¿Eh? Mmm Un Manzana O sea Le estoy robando Cosas Y el tío Pasa de mí Como de Pasa de mi culo ¿En serio? O sea Es muy fácil Robarle a este tío Otra cosa es Bueno va Voy a ir a lo fácil Voy a coger esto Espérate ¿Qué tenía que coger de aquí? La manzana Ya la tenemos La radio La mermelada La cesta Y el bocadillo Mmm Vale Vamos a ver Es puto adorable Vamos a coger El bocadillo Que supongo que quiere Que lo cojan Pero No valen las mitades De momento No me siento Un Un ganso Muy Muy malo De momento No De momento No Solo estoy robando Pero Pero Joder Es comida Es un poco Tonto Porque tiene La cesta Aquí delante ¿Qué quieres hacer El favor? Coge la cesta Que la tienes Delante ¿Qué hago en todo? Eres tonto No, no No te vayas al agua No Oye Parece que es fácil Pero No me Pero coge la cesta No la empujes Coge la cesta Uy Ahora Mira, mira como suda Bonitito Estira, estira, estira Estira Tú puedes Un poco más Ya está Vale Ahora sí Ahora vamos a putear Porque ahora sí que ya Tengo que Vamos a ver Espérate Mojará jardinero Eso va a ser chungo Tira el rastrillo Al estanque Vamos a por el rastrillo ¿Dónde está el rastrillo? Uy ¿Dónde está el rastrillo? Uy 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 Tú Es que me está mirando ahora Tío No me mires Prego Necesito No, no Sí, espérate Necesito hacer una maniobra de distracción A ver Dale Pero Vamos a ver Cago en la puta De la mierda No No Su No A ver Pues me voy a llevar tu puta regadera Ah Dios Que agüen Suelta Eh Tú ¿Dónde estás? Te he robado la regadera Ya estoy búscala Venga Tonto A ver No puedo cogerla Eh Ay Cago en Que quiero eso Eso que tienes en la mano Lo quiero yo Sí ¿Qué? ¿Qué? Me parece que esté meando Pues Otra cosa que me voy a llevar Jódete ¡Ah! Que se me cae ¡Mierda! ¡No! Coge Coge la mermelada ¡No! Que te la va a quitar ¡No! Me cago en tus ¡Dame eso! Run Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Estoy borracho Corre 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 Ahí Vale Vamos a volver a encender El grifo del agua A ver si consigo que el tío Me dejé coger el rastrillo Me dejé coger el rastrillo Ah mira No hay mal que por bien no hay nada Te tapo el rastrillo ya Coño Pues voy a coger la radio Joder es que encima va haciendo musiquita ¿Sabes? Run 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 No me sigas coño ¡No! Jajajaja Que me devuelvas la radio Es posible Te vas a cagar Te voy a encender otra vez el agua ¡Hala! No porque me la va a abrir igualmente Pero tú por qué te pones ahora encima de la radio Gilimonger Que la cojas Que la radio ¡Porque la radio! ¡Ay! ¿Por qué no me hace caso? ¡Ay! Puto ganso de las narices ¡Soy no hace! ¡Petardo! A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Robarle las llaves al jardinero? Pues lo veo muy difícil Sinceramente ¡Mierda! Bueno Cuenta Cuenta que se las he robado ¿No? Vale Sí Vale Vale Coge la puta radio Dios Este hombre va a acabar hasta lo huevo de mí Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero tío ¿Pero qué haces poniendo eso encima de la radio? Vamos a ver Minoni Tú no has visto nada Que me deje ya leche No Jesúsito de mi vida y de mi corazón Lo que me está costando O sea, putearlo no sé si lo puteo mucho Pero cabrearlo un rato, eh Ahora la leche Mierda No, no Devuélveme el rastrillo Si soy yo que te dice Devuélvemelo Vamos a hacer una maniobra Disursoría Ay No, 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 no Cógelo, cógelo, cógelo Corre por tu vida Por eso Lo logré Ay Oye, de verdad, eh Eh, ¿te falta algo? ¿No te das cuenta que te falta algo, tontilan? Vale Este, todo el rato Me está poniendo esto Aquí en medio Y me estoy hartando ya Porque esto no va encima de la radio Me cago en todo lo que se me mea Me voy a poner aquí detrás A ver si así Es que es una putada, tío ¡Aaah! ¡Qué me sí! ¡Mierda! Otra vez ¿Por qué? Pues róbale una zanahoria Vale Vamos a volver a abrir esto ¡Corre! ¡Que es tu oportunidad! ¡Corre! Es que la radio es una chivata, tío Me cago en tu Centrémonos Haz el favor de centrarte Pa' todos los huevos Tienes que llevarte la radio Run, run, run Lo estás consiguiendo Sí Hecho Pero la jodida radio no se para, eh ¡No! ¡No te me la lleves! Mierda Radio Ya, ya me la he atachado Vale, vale, vale Guay Vale, lo del picnic ya está Chachi 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 Nuevo elemento de la lista de tareas No me fastidies Vale, tengo que hacer que se ponga el sombrero para el sol Y hacer que el jardinero se dé con el matillo en el pulgar ¿Cómo hago que se ponga el sombrero? Esto es difícil, eh ¿Cómo lo hago? ¡Uh! Complicado, eh Bueno, mientras Mientras lo pienso voy a seguir puteando Ahora quiere poner un cartel Para mandarme a zurrir mierdas Porque no me quiere aquí Uno Dos Y ¡Tres! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡No es pena! Que no lo has plantado bien Oye ¿Dónde está? Anda, andará Eh Toma, papi Guapo A ver ¡Ay! ¡Me cago en! ¡Push! ¡Me che! ¡Push! Pero Deja de echarme, Copún Que soy bueno yo Soy un ganso bueno ¡Corre! ¡Ay! ¡No me coja! ¡No! 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 ¡Y esto! ¿Sabes que voy a arrancar ese tulipán Veinte mil veces Hasta que consiga Que te pongas el sombrero, ¿no? Venga A plantar Ahí estoy Esperando ¡Traca! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que te pilla! Mira De verdad, ¿eh? Soy el... No me puedo dedicar a robar Dios No me puedo dedicar a robar ¿Qué hago en todo lo que ha hablado? ¡Eh! Pero es que me pilla el tío ¿Dónde tengo que ir? LOL No lo cojas Ponte el de verano Idiota Pero Vamos a ver, vamos a ver Esto no es serio Te acabas de poner una boina en papá Tú eres Tonto ¿Eres tonto? Sí, tú Voy a arrancarte las flores otra vez Que lo sepas ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Listo? ¡Ah! ¿Ahora qué? Ponte el gorro Venga ¡Toma ya! ¡Toma! Vale, ¿ahora qué? ¿Ya está? Ya puedo pasar al siguiente nivel, ¿no? Se supone Voy a tener que Dejarlo aquí Y ver qué puedo hacer Qué puedo hacer más adelante Porque es que no No sé qué hacer con esta puerta No sé qué hacer con toda la porquería que hay aquí No, no puede No, no puede Pobre medio ambiente Dice Qué mono es el gansito cuando camina de cara a la pantalla Sí Pero el ganso no puede volar En principio no Es que no No puede No puede volar Y no sé qué tengo que hacer aquí Porque arreglar la puerta No Definitivamente Está todo hecho un cristo Pero no tengo ni idea de cómo tengo que seguir Para putear a más gente Porque se supone que voy a poder putear a más gente Digo yo Igual si sigo por aquí A ver Vamos a ir por aquí No Está todo lleno de juncos Que hay un puente Pero ya no puedo pasar Pues vaya Y el capullo aquel Se me ha llevado todo Menos la cesta Y el bocata Se me lo ha llevado todo el tío Vaya Y esto está Aquí Aquí también se supone que podría entrar Aquí hay más terreno inexplorado Aquí hay muchos sitios Con muchas posibilidades de hacer el mal Pero De momento Me parece que lo voy a tener que dejar Lo vamos a dejar por aquí Me he estado peleando con la webcam Cuando descubra cómo funciona Pues ya la pondré Porque ahora de momento No puedo usarla Y Creo que he descubierto Por fin Cómo grabar Cómo dejar guardados Los directos Aquí de Twitch Porque soy Patata total Acabo de empezar Y no sé todavía Cómo funciona esto Pero bueno Y creo que he descubierto Y creo que he descubierto también Cómo descargarlo Para luego poderlo poner En el canal de YouTube O sea que Igual lo cuelgo en el canal también Así que nada Quien se haya suscrito Que me haya empezado a seguir Que se quede por aquí Y ya lo sabemos Por tu vídeo De cómo es el día a día De una dependiente de ropa Gracias Gracias Y al siguiente vídeo Pues no lo sé Pues no sé Le estoy pillando gustillo a esto Me acabo de descargar otra vez Fortnite Ya veremos Si vuelvo a jugar a Fortnite Y si no Pues siempre nos quedará Animal Crossing O el ganso cabrón Pero tengo que investigar A ver Qué más cosas puedo hacer Con el ganso cabrón Porque He hecho poco mal He hecho poco mal Solo he puteado A tres personas Y creo que Es poca cosa Pero bueno Así que nada Gracias por estar aquí Días de descubrimiento Pues sí Sí La verdad Gracias por estar aquí En el directo Y nada Animaros a jugar Al juego este Del pato Que está muy bien Está muy curioso Y mira Te ríes un rato ¡Hala! ¡Chao!